El tema medioambiental, cuando empezamos a hablar de medioambiente, yo digo, es un tema que nos atraviesa a todos. Vieron que hay temas de la sociedad que se dan de debate que están fuera, digamos, de la órbita partidaria política. Saben que yo milito, saben que tengo una ideología, pero este tema, como otro tema que se está dando ahora en la sociedad argentina, es un tema que realmente nos involucra a todos. Porque realmente todos tenemos algo que ver en esto. Todos tenemos algo que ver en el tema en relación al medioambiente. Eso por un lado. Por otro, yo simplemente la intención, con esta charla, que como bien dijo Walter, vamos a seguir después con los chicos de las escuelas secundarias, mi propuesta simplemente es venir a plantear cuestiones, plantear conceptos. Los conceptos no están dirigidos puntualmente a un determinado grupo o sector o ciudad. Ahora, les voy a ser sinceros y voy a dar ejemplos, voy a dar ejemplos por ahí. Porque a veces cuando uno tira los conceptos y marca cosas así, muy puntuales, del lugar donde está, es como que primero que desconozco. Vamos a empezar por ahí. Sería una falda de respeto total de mi parte y una desconsideración intelectual de ponerme a hablar sobre temas, digamos, particulares del lugar donde vengo, que lo conozco de una generalidad, pero no específico. Y para hablar de temas específicos hay que, yo siempre digo, hay que romperse el lomo, estudiar las cosas y después opinar. Entonces, la idea es plantear temas conceptuales que disparen a ustedes inquietudes. Mi intención es que de ustedes, y agradezco acá la presencia del señor Intendente, de concejales, que eso me parece muy positivo. Yo voy a plantear temas y que de los planteos que vayamos viendo por ahí, se desencadenan inquietudes. Y eso es lo más importante. Si salgo de acá, termino la charla, y a ninguno se le ocurrió ni siquiera cambiar en lo más mínimo alguna cuestión desde lo individual o hacia lo colectivo, fracaso total de Pedrón, entonces. Pero esa es la idea. En el arranque, vamos a tener la charla partida, digamos, en dos bloques. Primero vamos a hablar de temas conceptuales y haríamos como un informe de la situación, digamos. Bueno, y en la segunda parte vamos a ir a tirar puntas, a tirar ideas concretas, porque decimos, bueno, el estado, la situación es esta, y ¿qué hacemos? ¿Quedamos ahí abrumados con las cosas que están mal y no sabemos cómo seguir? Bueno, entonces, en la primera parte vamos a hablar conceptos. Conceptos que nos van a ayudar a entender cuestiones medioambientales, sobre todo, qué cosas son importantes, qué cosas son de tenor secundario, qué cosas son intrascendentes. Y que a veces son intrascendentes y ocupan espacios muy importantes y hay cosas que son importantes y, por el contrario, ni se hablan. Entonces, vamos a analizar algunas cuestiones conceptuales para que después cuando nos metamos en el tema de las propuestas y de las actividades y cosas que podemos hacer, porque no tenemos un rumbo, ¿no? Cuando se habla también de cuestiones medioambientales, siempre parece como que, oh, son todos los pines, que estén bien con este tipo, a decir, que vamos a cambiar, que vamos a cambiar, que no vamos a cambiar nada. Porque nosotros que estamos acostumbrados por ahí a hablar del tema y sabemos que suele suceder eso en la mentalidad de la gente, pero yo digo, nosotros los que nos metemos, digo nosotros los que estamos estudiando el tema medioambiental, la no resignación ante los temas a afrontar. Y si no, nos entregamos donde empezar. Entonces, prefiero pasar por un tópico, por delirante, lo que ustedes quieran decir, pero plantear las cosas y al menos tirar algunas inquietudes. Primero concepto que vamos a tratar de analizar. Me voy a abusar de la confianza, voy a empezar con vos, que te conozco. Decime dónde viviste. ¿Ven? ¿La dirección que es? Marciel, 13. Muy bien. ¿El señor? ¿Cómo te llamaba? Gastón, ¿dónde viviste? Santa Gala, mi nieto, el rey. Bien. Reyes, ¿dónde viviste? 25 de marzo, el movimiento 25. Muy bien. Bajame la luz. ¿Vuelta pronto a entrar? Vamos a ver donde vivimos. Vamos a ver donde vivimos. Es bella, ¿eh? Es bella, es única, al menos en el toro inmediato. Este es otro bar. y lo tenemos que entender como especie. Ese es el primer concepto. La diversidad que tiene, sus océanos, sus especies vegetales, animales, subrografías diversas, subrografías diversas, y nosotros dentro de ella. ahí se alcanza a ver, esa pequeña estela que ven y que la va cubriendo, ven, esa es la atmósfera terrestre. que nos protege, nos protege del universo y nos condiciona, nos aprimata, nos regula. La pregunta fue capciosa. ¿Dónde vivís? Las respuestas fueron lógicas, pero hablando de medio ambiente, tenemos que entender que vivimos en un planeta Tierra. que es único, que alrededor de él, por lo menos en el sistema solar, todo lo que tenemos alrededor, no sé si le parece lo más mínimo. Habrá, no, otra que dice, pero lo más cercano, nada parecido. Es único y es bello y tiene ciertas características. A partir de ahí, de algo que parece una obviedad, porque es una obviedad, es un tipo de fecha de diciembre. y es una obviedad, y es una obviedad. Pero, a partir de ahí, todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la Tierra, todas las actividades que hacemos tienen impacto en el planeta. Y este es el primer concepto que tienen que entender. Tienen impacto a nivel local, a nivel regional y a nivel global. ¿Qué componente o qué partes son afectadas por las actividades humanas? El orden de los componentes afectados puede variar y se entrelaza. El aire es el primer componente que, yo lo pongo a ver porque me parece que es el más determinante de todos los desequilibrios a través de todas las emanaciones que nosotros hacemos por las actividades que a diario hacemos. Porque nosotros no creemos que vivimos en una comunidad chica, yo con un culo chico y yo no le hago nada. No, sí. Cada mañana cuando se sube el auto y le dan al arranque del auto del motor está emanando dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Correcto? Cada actividad que hacen para producir esta lapicera, este cuaderno, esta computadora, esta silla, todo lo que está acá, todo, todo emanan gases contaminantes a la atmósfera. Y esto provoca lo que más adelante vamos a ver un problema que no es menor en la actualidad. Es el efecto, el calentamiento global por el efecto invernadero. El segundo componente que afectamos por nuestras actividades es el agua que no es tampoco menor para la vida humana que es impensable. El agua que para la vida humana la captamos de forma subterránea y superficial. Hay ciudades como Valladolid por ejemplo el agua de Valladolid la captan de un lago y hicieron una represa y luego pasó piedra. Hay otras localidades que las captamos subterráneamente. Ahora tenemos la corteza terrestre. acá andamos nosotros ¿no? Las capas de la corteza terrestre y los ríos subterráneos que hay de agua. Acá nosotros hacemos todas las actividades cultivamos campos juntamos basura precipita. del agua que precipita una parte se filtra a través de las capas de la corteza terrestre. Otra parte se va por superficie hacia los lagos. O sea que todo lo que nosotros hagamos arriba todo lo que hagamos afecta la calidad del agua. Cada uno tiene que hacer su análisis. Cada uno sabrá lo que hace en su lugar en su región y en su país. Pero son temas que no es un tema menor. Hay muchas actividades que las venimos haciendo a través de años porque siempre se hicieron así pero nunca supimos qué implicancias tenían en que necos componentes naturales. Y son temas que realmente son preocupantes y muchas localidades ya han empezado a aparecer. Pero hay que hacer hay que hacer digamos hay que mirarse hay que mirarse y no tener miedo y decir las cosas y sacar conclusiones y después actuar. El suelo es lo mismo todo todas las las actividades que nosotros hacemos afectan la estructura del suelo y eso también afecta al medio ambiente. Hay miles de ejemplos la devastación que hacemos en las zonas naturales el suelo funciona el suelo tiene textura lo que se llama tiene textura la textura del suelo está dada en distintos lugares de acuerdo al clima régimen de lluvia los componentes del suelo cuando nosotros modificamos la textura del suelo estamos modificando qué hace el agua cuando cae sobre el suelo hay una ciudad que hay un ejemplo concreto hay una ciudad creo que de la provincia de Santa Fe que cada 5 años cada 10 años tiene que modificar la defensa porque se le mete el agua adentro lo que lo deben haber escuchado Montenegro es en el noticiero ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasa eso? hay factores varios que convergen pero uno de lo más importante es que arriba en el norte en las zonas de monte y selva están eliminando la vegetación cultural del suelo para modificar la explotación del suelo por otras actividades eso está cambiando la textura del suelo lo que antes retenía esa vegetación de la lluvia que caía ahora no la retiene ahora el agua sale y sale y corre entonces en la ciudad la que está más abajo se ven afectadas directamente por actividades que está yendo uno que está 500, 600 kilómetros de esos ejemplos hay montones por eso y el último punto de especies vegetales de animales también cuando modificamos todas las especies vegetales también estamos modificando la fauna del agua ¿cuáles son los factores que inciden en los problemas ambientales? hay esto es como el ABC de los problemas ambientales hay tres factores que son determinantes y algunos que cuando los ponemos a realizar en una opinión son desesperantes pero las cosas hay que decir las cosas del serismo el primero que es el crecimiento demográfico voy a ir y volver fíjense esto esta es la curva de crecimiento de población mundial la curva arranca en el año 500 antes de Cristo hasta el 1500 venimos con un crecimiento demográfico más o menos dado por digamos las bajas y las altas entre los que se muere y los que nacen y el crecimiento vegetativo que le dicen a partir del 1600 cuando empiezan los avances de las ciencias médicas la prolongación de la vida mejorar las condiciones de habitación en la ciudad porque empieza el tema de la revolución industrial en el 1750 mejora la calidad de vida la gente se trataba del campo a la ciudad y la ciudad tiene más acceso al centro de atención vos vivías en el campo en el año 16 1750 te agarraba una infección de una muela fuiste ahí nomás desgrava del año 1750 en adelante fíjense lo que es la evolución de la población estamos en el 2000 vamos a poner 2000 redondeando ya son los 7.500 millones de habitantes la demanda que tiene esta cantidad de población de bienes de energía de recursos naturales está subiendo en nivel exponencial que más o menos habla de matemática se transformó en una recta con pendientes suave en una curva exponencial esto se va a ver haga la proyección sigan ese gráfico prolongue un poquito más hacia la derecha y haga una prolongación de la curva esa que ya no tiene no importa la curva esa va para arriba un quino vuelta ¿correcto? ahora el crecimiento demográfico es una condicionante el otro condicionante yo diría que primero nosotros estamos entregados vamos a ser honestos porque cuando hablamos de la utopía las vamos a poner a controlar y hacer ¿qué vamos? primero cosas que nosotros no dependen de nosotros China tiene mil cuatrocientos millones de habitantes ¿qué le vamos a decir nosotros los chinos? que vivan distintos que hagan con qué autoridad por más reuniones que hagan en la ONU y se junten y acá esas cosas escapan a nosotros el segundo punto que depende obviamente del primero el nivel de consumo de bienes y energía cada cosa que nosotros consumimos cada elemento que consumimos se necesitó para producirlo es energía y se necesitó materia prima que se la sacan a la naturaleza si toda esa gente que está arriba tiene la voracidad de consumo que lo vamos a ver en un gráfico síntese al final de la sociedad estadounidense el planeta explota en en diez años y no queda nada está calculado en un inverso por suerte tenemos un equilibrio digamos entre toda la ciudad entre toda la nacionalidad que lo vamos a ver en un gráfico comparativo y no tenemos la voracidad de consumo de los Estados Unidos y la tercera el tercer factor esta es una imagen de comparativo miren lo que somos ahora miren está bien ya pasamos son cosas que ya están pero también sirven para que nos pongamos a veces a pensar esta gente vivía hacía sus cosas esto 500 años antes de escrito sus ropas hacía su tencillo la madre y el padre trabajaban juntos estaban cerca de los niños vivían en una aldea que las casitas se las construían ellos y ahora necesitamos todo esto para vivir ¿correcto? ¿y a dónde llegamos? a esto obviamente tenemos el primer factor que incide en esto somos la cantidad que somos ¿no? pero si somos la cantidad que somos y consumimos así todo esto les puedo asegurar que vamos por mal es una mala noticia acá está lo que yo les decía el efecto que se produce digamos por la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera el calentamiento global el fin del siglo XX era como que parecía que no a mediados del siglo XX cuando empezaron a hablar de calentamiento global los científicos que empezaron a hablar lo trataban de loco en la conferencia de Río en el año 1990 se llevó un acuerdo de decir no es algo serio algo está pasando en el planeta porque hay muchos indicadores muchas cuestiones que empezamos a detectar que nos están marcando que sí está pasando eso y está pasando porque está aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera el dióxido de carbono es un gajo que existe no es existe pero está cambiando la proporción al cambiar la proporción está aumentando la temperatura global del planeta terrepimiento de los pastetes polares aumento del nivel de los océanos cambia el pH del océano montones de cuestiones aumento del vapor de agua en la atmósfera y acá les tiro otro tema ¿alguno de ustedes se imaginaba que en Comodoro Regalaria iban a caer 250 milímetros en tres horas? pues cayeron y antes no caían se han roto todas las estadísticas yo les digo nosotros tenemos que diseñar ciudades uno de los diseños de la ciudad es el desastre pluvial vos cuando vas a diseñar vos tomás la estadística de los régimen de lluvia te lo obligan o no dice que vos tenés 30 años para atrás siempre 30 o 50 todos los que tengas tenés que tomarlo toda la estadística que hay para atrás ninguna decía que en Comodoro Regalaria iban a caer 250 milímetros ninguna decía que en la ciudad de La Plata como hace cuatro años el agua le llegó a la altura de los interés los hotos flotaban dentro de los garajes ¿por qué pasa eso? porque en la atmósfera y está medido y está comprobado y no es verso el calentamiento global está provocando un aumento de la masa de vapor hay mayor evaporación del océano y se produce el vapor se acumula pero no se acumula parejo hay como como torres como torres de vapor es tanto que donde estas torres de vapor entran en contacto con el aire que se condensan se desploman en un lugar y provocan las catástrofes que provocan seguimos el hilo o sea arrancamos de otra mañana emitimos de óxido de carbono tenés una empresa que no tiene los reglamentos como corresponden que más en un horno tirá de óxido de carbono la atmósfera estamos provocando este tipo de cuestiones entonces cuando yo voy y les digo primero todos somos responsables todos vivimos en la aldea global todos vivimos en la aldea global y todos tenemos algo que ver consumimos de forma voraz consumimos consumimos y tiramos consumimos y tiramos consumimos y tiramos cada cosa que consumimos y tiramos estamos originando un mayor gasto de energía y emisiones de óxido a la atmósfera y un problema de qué hacemos con la bazooka que generamos que no es menor que contaminamos el suelo contaminamos las napas entonces tenemos que ahí tiene que ver como un cambio de paradigma al estilo de vida si no es como que no no cierra ah, fíjense bueno este es un gráfico de datos que estaba extraído del informe de la de la organización de la ONU pero el gráfico tenía tres columnas tiene tres columnas que nos pasamos nosotros la maestría bueno para que hicimos la comparación buscando los culpables eso es más gráfico pero a ver buscando los culpables si bien Estados Unidos está en primer puesto el 23% de las emisiones contaminantes las genera Estados Unidos primer mundo China que la ubica en el segundo lugar con el 15 como 36 pero esto el análisis no es este y muy un peor acá muy simpático Alemania se pone el sexto y Francia en el décimo primero puede decir muy que bueno es de la comunidad comunica europea son los paradigmas de la lucha contra la contaminación pero vayamos a la columna cuándo la que que yo esta la agregamos acá Francia que se pone acá muy simpática en el décimo primer puesto de emisiones con el 1,6 tiene 67 millones de habitantes pongámosle que yo le multiplico por 10 los habitantes llega a 670 y llegaría al 16% de emisiones o sea ya estaría pasando a China o sea remite menos siempre porque son menos pero no porque tienen una conducta ambiental y ¿correcto? ni hablar ahora si esto si que es catastrófico y no se le ocurra a todos los chinos consumir como consumen los estadounidenses porque explotamos como decían los emisiones imposibles esto se autodeterminada en 30 segundos 10 segundos pero es calufriante los chinos son 1.400 millones la India no mismo fíjense ah la India no sé si le da otra cosa acá la India la India debe ser el ejemplo está bien tiene un estilo de virus no sé si hay la India o no sé que no todos los ciudadanos del mundo están como habituados a vivir de esa manera no tiene que ver con pautas religiosas pero este es más o menos el planteo general los países que supuestamente son los dueños del mundo y del primer mundo son los que realmente están ocasionando el mayor daño global esto es como para ir poniéndonos en tema de decir bueno entonces ¿dónde ponemos el ojo? ¿dónde ponemos la mira? este gráfico que ya tiene que ver con nosotros nos da de qué manera nosotros consumimos la energía el consumo de energía te da la pauta después de emisiones y de contaminación una de las pautas fíjense aprioríticamente si yo lo demostraba el gráfico yo creo que se iban todos de cabeza a la industria es decir si la industria es la que más contamina la que más es lente el humo la chimenea ¿no? pero sin embargo fíjense que entre lo residencial lo residencial viene a ser nuestras viviendas donde nosotros vivimos los edificios públicos y el transporte tenemos casi el 70% de las emisiones ¿eh? o sea que ahí es donde tenemos que la industria para mejorar el nivel de emisiones tendría que mejorar los niveles de los sistemas productivos los sistemas de producción en el transporte ahora vamos a ver la segunda parte pero digo esto es un poco para ti que tengo que tener en la cabeza porque después empezamos a hacer actividades para salvar el planeta para mejorar el mundo no se nos vaya de la cabeza esto ¿eh? acá están los problemas el transporte mejoremos el transporte el transporte el transporte de personas transporte de mercaderías ¿eh? transporte individual y transporte colectivo todo lo que significa mover las cosas de un lado para el otro mover por nosotros de un lado para el otro es una de las cosas que más es la que más emisiones genera y la que más problemas nos trae entonces ¿cuál es el tema? nosotros digo nosotros porque desde la carrera que estamos cursando lo que proponemos es lo que se llama el desarrollo sustentable y el desarrollo sustentable nos pone ante la situación de repensar todos estos temas pero teniendo en cuenta estos tres conceptos cualquier cosa que nosotros realicemos para que sea sustentable tiene que cerrar porque están los ortodoxos que nos que se paran ¿no? que nos lo que es la planta que nos lo que es esto que nos lo que es aquello que el agua que pero las cosas tienen que cerrar por todos lados porque si no después no se hace tiene que ser viable económicamente o sea hay veces que proponen planes de mejorar el medio ambiente y si no allá rellevamos un plan para mejorar el medio ambiente entonces y le va a decir que salga la sentencia cuando lo agarra y dice che ¿y esto cuánto sale? y te sale 70 millones de dólares ah, mirá mira que bien bueno vení mañana claro o sea tenemos que tenemos que conciliar lo económico lo social nada tiene que ir a contramano del pueblo de la gente es más tenemos que imaginar tener imaginación para hacer cosas que la gente las acepte y que les sean útiles y que mejoren la calidad de vida y obviamente el medio ambiental ese es el desafío digamos de todas las cosas vamos a pensar un medio de producción lo tenemos que pasar por esos tres aspectos vamos a pensar un sistema de comunicación vamos a pensar un edificio vamos a pensar un modo de producir algo una actividad productiva lo tenemos que analizar en esos conceptos esa es la parte que nos toca a nosotros el despilote que eran los chingos los carnivirenses y todo lo que vimos antes eso es para que lo sepamos para que seamos conscientes para que no aumentan cualquier pavada después cuando se ponen una remera que dice como es el planeta a ver no esas son lo que nosotros le llamamos el greenwashing esas son maniobras hasta te diría de distracción hallamos las cosas serias hallamos las cosas serias del cuadro anterior mejoremos esas tres y ahí tenemos que meter la mano mejoremos los sistemas de transporte mejoremos los sistemas de producción y mejoremos todo lo que son los edificios públicos y privados sino y cambiamos nuestro hábito del consumo a eso no le gusta a nadie cuando le dicen cambiamos el hábito del consumo nada de ahí no me toqué la morcilla no me toqué el contenido el público bueno ahí ahí tenemos algunos aspectos cuando hablamos de compatibilizar los tres aspectos de la sustentabilidad en lo económico que es creación de nuevos mercados nuevos puestos de trabajo la reducción del costo a través de las mejoras reducción del consumo energético y uso racional de las materias primas la creación de valor agregado y adicional en lo medioambiental reducción de desechos influentes y emisiones al ambiente reducción del impacto en la salud humana uso de materias primas renovables y eliminación de sustancias de la sustancia el tema medioambiental lo que yo le decía atraviesa y se relaciona con todos los temas mejorar calidad del ambiente es mejorar la salud de la gente es mejorar aspectos económicos de las personas a veces se dice bueno vamos a implementar un plan de salud plan de salud eso es el cálculo y el plan de salud por ahí el plan de salud es mejorar la calidad de la salud de las personas empezá por lo básico lo básico cómo se alimenta qué aire respira qué agua toma qué actividades hace si tiene trabajo o no tiene trabajo eso es una expectativa de ¿eh? cómo sufro o no padece para trasladarse de su casa a trabajo o sea todas esas cuestiones hacen que las personas vivan mejor y que por consecuencias tengan una mejor salud yo sí te digo cuando pensar en la salud de las personas está bien a vos te llega la papa caliente tenés gente enferma no tenés dónde meterla bueno hagamos para habitación o para internación compremos más de equipo eso está bien lo tenés que hacer porque el incendio que lo tenés encima pero paralelamente vos tenés que ir a tenés que ir a la vuelta más grande tenés que ir a el origen de las cosas porque si no siempre estás fantajando el final del problema y no va al origen de las cosas la gente no se enferma porque o porque no tiene trabajo o porque vive en un ambiente sano y el ambiente tiene que ver con la calidad de su casa la calidad de su barrio el agua que toma el aire que respira el sol que le da que no le da y los desafíos los desafíos es eso esto es muy genérico ahora vamos a pasar a puntos más específicos el desafío es es de vincular el crecimiento económico con la degradación ambiental porque cuando a ver yo le digo nadie va a querer vivir como en la India porque si pasamos a vivir todo como en la India reducimos las divisiones al 10% ahora estamos sentados tranquilos y nos vamos a permitir el clima que a vivir como en la India el desafío es vivir en las condiciones que estamos acostumbrados o mejor y no degradar el medio ambiente y para eso se puede hay muchas cosas que podemos hacer desde las más generales desde las más generales cuando planteamos nuestras ciudades cuando cuando se diseña la ciudad y ya estamos en el plano muy general ¿no? no tener en cuenta en el diseño de la ciudad el clima y la geografía ya empezamos a meter un montón de problemas a los habitantes que después van a estar ahí ese es un punto que esto es de manual esto es de manual el que estudió arquitectura o estudió planeamiento urbano el que estudió bien es como me dice mi profesor de maestría dice no si no tenemos que hacer las cosas bien volver a hacer las cosas bien como como en algún momento muchos arquitectos sin ser medio metalística con intuición hacerlas bien en relación al lugar y a la geografía metemos ejemplos en miles metemos ampliaciones de barrio en lugares que son nordel y a la geografía le digo vamos a decir el río que me iba a hablar de Constantino y metió nordel arriba de un humedad y despió todas las aguas todas sin una pila sin una todos los barrios sin una y después estaba pasaron no estoy diciendo oh por crocata por el tipo ojo agua estamos en la chiquita no vemos lo general dejamos pasar los elefantes que nos pisa en el girasol y nos estamos preocupando por un mosquito que en realidad nos vuelve esas son cosas que nacen mal del origen del diseño cuando vemos el gráfico de la torta el gráfico de la torta de donde gastamos la energía uno de los temas de preocupación que deberían ser es ¿qué dice? para mí es un tema bueno limitar la circulación del autobús para disminuir la contaminación atmosférica desarrollar los transportes confundentes y las circulaciones de autobones para que tengamos ciudades accesibles para todos con equipamientos urbanos cercanos todas son medidas pendientes a evitar esto esto es el caos pero para evitar esto vos tenés que fortalecer esto tenés que fortalecer los transportes los transportes públicos tienen que ser algunos de ustedes han recorrido o han ido que se yo a algunas ciudades de Europa que vamos y nos desbelezábamos nos encanta recordar esto que lindo París que hermoso bien París hermoso la red de subterráneos que tiene París debajo tierra es infernal Buenos Aires está tomando caótica Buenos Aires está tomando caótica porque como tiene tres líneas subterráneos y una allá arriba y hace 70 años no lo podamos hacer vamos haciendo de a dos metros por no sé pero Moscú los que están ahora como están viendo en el Mundial ¿por qué la ciudad se hace accesible para todos? sí ah mirá que bien ¿vieron la foto esa de México? era el Instituto Federal de la Primozán de esa nube oscura que se veía bueno ¿eso por qué? porque México tiene un sistema de transporte que está basado en el individual o en transporte que son contaminantes entonces tenemos una ciudad espantosa mejorar las condiciones del transporte público es ir en el medio del individual pero es en mejorar el medio ambiente y ustedes dirán ¿y yo qué me importa? porque si yo vivo acá es una ciudad chiquita no tengo ningún problema acá pero también podemos hacer nuestro aporte porque no importa que sean a ver este auto que acá está metido en un berenjenal y va a tardar de salir ese berenjenal un montón de tiempo también es el auto de ustedes que arrancan todos los días podrían hacer todos los días podrían hacer un ejercicio cuando se levantan en la mañana van a arrancar el auto tómenle el kilometraje del auto y cuando terminen el día vuelvan a tomar el kilometraje y de todos los trayectos que hicieron durante el día analicen cuál de todos los trayectos lo podrían haber hecho caminando y cuál no 5 de la tarde hay que buscar a la nena en el colegio la puerta del colegio está tapada del coche uno arriba del otro por poco nos queremos meter adentro la dirección de la escuela para agarrar al pibe y llevarlo a casa nadie estaciona a tres cuadras de la escuela ni el hilo no mientan piensen bien nadie todos queremos llegar con el auto a la puerta o sea tenemos malos hábitos yo no te digo que un día que esté elevando con 5 horas bajo cero que está lloviendo que bueno listo si arreglamos no quedamos arreglados no te van a enfermar por hacerte el medio ambientalista pero hay hay medidas individuales como es el uso abusivo del automóvil que todos podemos aportar un poquito yo tuve un caso cuando en Montorhermoso empezaron con la remodelación que yo jodía con el centro de Montorhermoso era un cabo y había que sacar el auto del centro de Montorhermoso década del 90 y cuando se plantea el tema de peatonalizado de Montorhermoso a mí me vinieron a ver gente de Montorhermoso a decirme pero ¿cómo? dice ¿yo no voy a poder parar enfrente a Reboque para ir a tomar un café? ¿qué no vas a para ir? ¿qué te quiere meter con el auto dentro de la confitería? parado en los cuadros y está caminando hoy a nadie se le ocurre plantearse el disparate a nadie se le ocurre plantearse el disparate pero en ese momento yo les puedo asegurar que me tadraron la cabeza había gente que quería parar con el auto enfrente a la confitería son malos hábitos vivimos a 5 cuadras del almacén que tenemos que hacer la copia y agarramos el auto 5 cuadras son 5 minutos 5 cuadras son 5 minutos y si viven a 10 cuadras de la escuela vayan a buscar al niño caminando ¿sabes por qué? porque a la vuelta tienen 12 minutos para buscar al niño y vuelven caminando y hablan con el niño esos 12 minutos hablan con el niño y de paso no generan el despedote que se genera para la blanca para los 5 van a ir para la blanca a las 5 de la tarde cuando salen todos los chicos de la escuela la ciudad se torna no se te ocurra meterte por diciembre donde está la escuela por soler donde está la otra escuela es porque olvidar no pasas es un despedote doble fila todos se gritan de todo todo porque van a buscar al nene ahí a la puerta de la escuela algunas cositas podemos hacer desde el individuo esto sería desde lo colectivo estas cuestiones lo de hacer eficiente todo lo que sea en medio de transporte público es desde lo colectivo las ciudades chicas tienen un tema que plantar sistemas de transporte público es costosísimo y no tiene amortización pero entonces bueno las ciudades chicas también pueden hacer otro tipo de poder es peatón ¿quién no ha ido a una ciudad de Europa? todas las ciudades de Europa tienen la mayoría tienen más de dos mil años ¿correcto? todas tienen el casco central antiguo todas Madrid, Barcelona París la que vaya con París fue la que más te murieron la arrojaron la hizo de nuevo pero el resto de las ciudades tienen el casco central antiguo y ese casco central antiguo es peatonal y es el lugar más visitado que todos los que vivan es así pero es como que nos agarramos y caer a los policías que no podemos entrar con el auto ¿eh? y estaríamos gastando menos energía mejorando la calidad del ambiente esto si ahí pasaron o sea ahí generás una situación agradable en una ciudad simplemente decir acá no pasa el auto listo se terminó y son iguales vivibles ¿no? para todos pero es una lucha siguiendo siguiendo con lo ambiental preservar y desarrollar los espacios naturales en el corazón de la ciudad paredes y jardines públicos y privados no solo por cuestiones técnicas sino mitigar esto esto es muy importante el tema de la masa forestal dentro de las ciudades ¿cómo influye y cómo nos ayuda desde el punto de vista del ambiente y desde el punto de vista de la sustentabilidad en la masa forestal cumplen varias funciones seguramente más de uno ya la sabe pero bueno a veces aquí lo que pasa cumple la función de atenuar el tema de las lluvias de las fuertes lluvias cuando vos tenés una ciudad que es cemento 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 llueve llueve y todo sale y corre nada se resume nada va para abajo todo corre por superficie no hay desagüe pluvial que alcance o sea si la ciudad crece y crece con porcentajes mayores de cemento que de verde está generando problemas serios con el tema de los desagües pluviales esa es una la otra del manual de botánica de la escuela primaria todos sabemos que los árboles absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno y purifican el aire la más importante creo yo es que hacen atenuar el efecto de la isla del calor que sufren todas las ciudades que van creciendo y la sufren no solo las grandes ciudades que en mayor el efecto de la isla del calor sino también las ciudades chicas durante el día en verano 3 de la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde en las zonas donde no hay vegetación y tenemos una gran digamos una baja proporción de espacios verdes la ciudad se calienta la ciudad absorbe el cemento el asfalto absorbe la energía solar absorbe la energía solar el sol baja a las 7 y media 8, 9 cuando baja el sol y ese calor que está acumulado en todo el cemento de la ciudad empieza a salir entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos suponiendo que esta sería una cuando queremos resolver el problema nosotros queremos resolver el problema individual sin pensar en el culino colectivo nuestra casa es cálida te dicen o es caliente en verano y cocino y vos salís y mirás alrededor de la casa y es un páramo no plantaste un árbol no cambiaste un metro de contrapiso por un metro de pasto lo que sea eso genera levantar la temperatura de la ciudad levantar la temperatura de la ciudad todas las casas que están dentro de esa ciudad tendrán que prender un aire acondicionado para pasar de 33 grados que tenés afuera 35 en situación normal a los 24 de confort que vos querés tener adentro no afuera va a ser 39 40 va a ser entonces ahí ya está gastando un 50% más de energía esas son las cuentas esto que parece todo esas son las cuentas acondicionar que una ciudad con la masa forestal con los parques como corresponde genera una situación de confort urbano que se traslada en el lugar y ahí sigue la rueda gastas menos energía emitir menos contaminas menos en este caso esta foto la traigo en cuenta porque acá tenemos otra cosa que tenemos que los espacios sean accesibles para la gente a ver este parque central está muy lindo pero fíjense en lo que habría que hacer subes allá atrás ¿no? eso es una ladera de una montaña un agarramiento cubano que al parque central ese no llegan nunca o sea hay que disponer accesibilidad en todos los lugares hay ciudades que crecen uno de los defectos de las ciudades es la forma en que crecen el crecimiento de las ciudades ¿por qué? vamos a hacer un ejemplo la plaza este es el político inicial viene un tipo y dice yo voy a ampliar la trama urbana cinco manzanas cinco manzanas también cinco manzanas y hace las cinco manzanas esta calle que viene acá ya la hace más finita acá ya es más finita en el fin y hace cinco manzanas plaza espacio y todo esto es campo que plaza mira todo el campo que hay acá perfecto pasa los años y viene otro otra cinco manzanas y otra cinco manzanas y otra cinco manzanas y esto que antes tenía campo no tiene campo no tiene plaza no tiene nada y se termina haciendo todo un masacote de cemento porque la periferia de la ciudad lo que hoy es periferia de la ciudad en la ciudad que crece dentro de 50 años son centro de la ciudad y vos hiciste crecer la ciudad de una manera no pensando que después lo que es periferia no llegaba a ser centro porque no hiciste hacer un gulevar acá si sabes que después va a seguir creciendo gulevar árbol una plaza cada tanto otra plaza y dale así como manzanas ¿eh? o sea es como planificamos el crecimiento de la ciudad y como disponemos los espacios verdes es mejor dicho como no disponemos los espacios verdes acá hay una ciudad vecina cercana a Cristo tiene cosas que son pero no nos vamos a meter por lo vecino otra de las cosas que podemos hacer el tema de mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos siempre pensando en lo medio ambiental por el tema de cuidar el suelo de no frenar los basurales a cielo abierto no sé lo digo por la gran no tengo ni idea cómo estar acá en un correo todos deben saber que hay una ley provincial del 6192 de la provincia de Buenos Aires que obliga a todos los municipios de la provincia a separar la basura en orígen y después procesarla y reciclarla el tema de la basura vuelvo a lo mismo en las comunidades chicas parece ser que no fuera un problema grave porque siempre hay un lugar para meterla que no se ve en las grandes ciudades ya no salen donde meterla y en las ciudades como Buenos Aires San Pablo ya es un problema carísimo pero por más pequeñas que sean las comunidades piensen que siempre vamos a estar afectando el medio ambiente si no nos manejamos bien con el tema de la basura y el tema de la basura es algo que no hay que tirar el fardo solo al que estaba personalmente en el gobierno o al que están en el gobierno es un tema de toda la ciudadanía porque es algo que tiene que funcionar entre todos con compromiso de todos desde el ciudadano común hasta digamos los educadores y obviamente las autoridades de cada pueblo si no no funciona porque hay parte que lo tiene que hacer el ciudadano común parte que la tiene que hacer el municipio y tiene que haber difusores y propagadores de ideas para que la gente realmente se comprometa y quiera hacerlo si no es cosas amén y realmente es un tema muy importante y es un tema que pueden movilizar también porque aunque les parezca recorrer desde la basura porque se pueden hacer negocios ahora mejorar el sistema de recolección de los residuos de procesamiento pero también como individuos tenemos que cambiar algunos hábitos muchachos porque si seguimos tirando se estima que entre medio kilo y un kilo y medio por persona por día dependiendo del nivel de consumo que tenemos o sea en comunidades de mayor poder adquisitivo hasta un kilo y medio un kilo y medio imagínense una ciudad de cien mil habitantes tenemos ciento cincuenta mil kilos de basura por día ciento cincuenta mil kilos por día cien mil habitantes no sigamos un poquito más o sea qué hacer con la basura es realmente un problema que a veces en las comunidades chicas no se le da borrilla pero también tiene incidencia sobre el medio ambiente genera perjuicios y algunos yo creo que hasta no sé si los tenemos fichando yo me quiero meter acá para que todos los estudios he hecho tanto fenómeno una belleza de lo que estoy hablando por eso digo que hablo en términos general pero voy a hablar en términos general toda la basura que esté impuesta sobre superficie toda la que esté en basura abierta sobre ella cae toda la lluvia de un año dos años tres años una década dos décadas tres décadas cincuenta años cayendo eso filtra todo lo que pasa por la basura filtra y va a la napa es así muchachos es así entonces no es un tema menor no es un tema menor y requiere ya te digo requiere compromiso de todo porque tampoco es fácil instrumentar todo lo que sea modificar modificar un hábito normal que hacemos es molesto cambiar los hábitos las conductas humanas cambiar las conductas humanas y no es una cosa o sea si lo quieren hacer o lo van a hacer tienen que estar dispuestos a que van a fracasar una vez van a fracasar luego pero que tienen insistir 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 seguir y seguir y es la forma de no seguir no es que yo nosotros hemos estudiado los casos toda la provincia normalmente se empieza con un furor barro la provincia le da crédito montan las plantas de reciclaje en Pimpamu tenemos una estadística bastante pobre en toda la provincia de Rosario no sé dónde estarán ustedes ustedes harán su análisis pero es muy baja digamos la cantidad de plantas de reciclado que funcionan como deben funcionar y hay diversas campanas porque la gente no tiene compromiso con el tema y entonces ahí también fracasa porque ese entorno es muy complejo cuando no hay una buena participación de separación en origen el trabajo en planta es insoportable es tediosísimo pero ese si realmente tenemos preocupación por el medio ambiente y queremos el lugar donde vivimos ahí tienen un tema de trabajar el tema de la forestación por eso digo que le iba a tirar puntas temas realmente son importantes el tema de cómo planifican la ampliación de las ciudades considerar el tema de las nuevas inclemencias que van a tener que soportar la ciudad esa prepárense cómo va a ser así un día van a caer 150 milímetros en el término de 3 horas porque está así el planeta la vida humana está así reducir y reciclar y reutilizar bueno reducir tiene que ver con los probados de consumo de esa poracidad de agarrar de la onda de comprar tirar comprar tirar pero bueno está en cada uno de nosotros reciclar y reutilizar reciclar es volver a acomodar algo que ya está viejo volverlo a acomodar y reutilizar algo que era una botella la usamos la ensamblamos y hacemos muros de depósitos de mochindanaderos se hacen un montón de cosas son pequeños gestos yo quiero decir que estos son pequeños gestos comparado con el y hoy con el transporte cubano individual este tipo de cositas son pequeños gestos pero los pequeños gestos son varios usar eficientemente la energía y acá tenemos construir ciudades y edificios públicos con criterios de mayor sustentabilidad lo mismo que los edificios en esto hay una onda es más estoy terminando la maestría en arquitectura y hábitos sustentables pero tengo que ser honesto que tengo algunas dispermancias o sea está bárbaro que hagamos edificios sustentables los edificios sustentables tratan de ser más eficientes energéticamente un edificio diseñado por criterios de sustentabilidad en acaso un edificio público puede llegar a funcionar consumiendo un tercio de lo que es un edificio convencional pero eso se los asegura así se los firmo un tercio sumen todas las facturas de edad y de luz de un año y después dividan por tres esto lo ponen para pagar y el otro dos tercios acá y a ver si les va o no les va yo siempre digo lo que no entra por la bolsilla ambiental puede entrar por el bolsillo es como que son dos variantes si no lo querés hacer porque realmente querés tener una conducta distinta y sabés que estás impartando en el medio ambiente cuando estás consumiendo energía demás bueno que lo hagas por el bolsillo el tema que todo esto del diseño medioambiental estamos con el tema de las energías renovables de los nuevos sistemas de generación de energía aleólica la solar la geotérmica es un tema muy técnico y muy amplio y yo en una charla a nivel general me parece que no da porque me hablaba y menos que menos ya con todo lo que llevamos hablando quiero terminar con una reflexión y por eso es más y sobre esos temas hoy estoy hablando con Walter me parece interesante ir a los colegios sobre todo hablar con los chicos que están estudiando en escuelas técnicas que son los que a los mayores de obra o algunos profesionales que así lo quieran para involucrarlos en el tema de ¿qué pasó? ¿había? ah, no, no estaba, estaba en el tema me interesaría desde ese punto de vista pero como ciudadano común lo que tiene que saber es que hay formas de diseñar los edificios más en forma más eficientes y que consuman menos energía y que eso redunda en el mejoramiento de la calidad ambiental si bien es indirecto todo ese recorrido de que generamos menos emisiones porque consumimos menos energía que resulta muy duro muy abstracto un concepto pero es así sepan que es así esto es lo que digo después se deja el engañado porque pintaron una bolsita verde somos y encima con la palabra esa que me revuelve somos de color y el tipo terminó agarró la bolsita verde y se subió una camioneta con un motor de 3 litros la aceleró algo más no poder y salió disparado con la bolsita verde regla la camioneta el tema pasa por otro lado o sea tenemos que ser coherentes cuando decimos que estamos defendiendo lo ambiental que estamos defendiendo el medio ambiente que tenemos conductas para congraciarnos con el medio ambiente a mi todo ese tipo de cuestiones lo que nosotros el greenwashing no me va pero parece que tenemos que ser conscientes que es el tema más importante y eso es lo que realmente nos afecta después que vamos a vacilar para que lado no nos preocupamos consumimos maldiestra y siniestra cosas innecesarias tenemos que jerarquizar las cosas bueno a ver si vamos terminando bueno ahí hay algunos aspectos de los beneficios de reciclar la basura bueno acá tengo algunos ejemplos puse algunos ejemplos muy muy sencillos por ejemplo de de construcciones hay una construcción hecha acá en esta región una casa con materiales que nada tiene que ver con el lugar puesta en un palmo porque no plantó un miserable árbol de alrededor de la pobre casa techo bien llena de vidrio ¿cómo termina resolviendo esto? con un terrible aire acondicionado ahí porque si no hay un vivible ahí adentro esa casa de verano es invivible si o si necesita de tener un terrible equipo de aire acondicionado y que en sí va a tener que funcionar un montón de horas porque yo digo vos podés tener el aire acondicionado ponerle el aire acondicionado a mí me pasa que me dicen no si vamos a ponerlo acondicionado vamos a preverlo vamos a preverlo pero una cosa que el aire acondicionado cuando tu casa está bien diseñada que tiene montones de conceptos bien resueltos vos lo tengas que prender una hora para ponerla en confort aquel aire acondicionado que anda casi permanentemente este es el tema acá tenés mirá un canuto un cubito el monumento el monumento el aire acondicionado y esta la pongo una idea simple sencilla no les estoy trayendo ejemplos de arquitectura bioclimática para no publicarle la vida simple pero hacé hacélo simple y hacélo bien simple podés hacerlo bien mejor lo podés hacer mejor haciéndolo simple lo podés hacer mejor bueno entre a ver acá hay unas cuestiones que por ahí ya se ponen medias largas pero bueno crear empleo crear empleo es un tema cuando hablamos de la sustentabilidad que será también en lo social ¿no? la generación de empleo la participación ciudadana y una de las cuestiones de crear empleo como dije bueno miren esto es lo que se llama luchar contra la fragmentación miren lo que es esto miren lo que es esto por favor ¿dónde están los espacios verdes? ¿dónde están los lugares de encuentro? ¿dónde están los equipamientos urbanos? ¿dónde están? y encima en frente a esto hay cosas que se escapan de la mano ¿correcto? quizás nuestro pueblo o pueblos cercanos esto es como una cosa que shockea por eso la traje pero estas cosas suceden por la desatención por no tener la vista puesta esto seguramente surgió con este rumpito de casita acá y después este después esto y nadie le prestó atención nadie acá esto es de sitio urbano esto es de sitio urbano bueno estas puntas las dejo pero ya no se van a haber hablado de todo esto una de las cosas que me gustaría esto me interesa optimizar el uso de recursos y materiales y desarrollar circuitos locales y circuitos cortos y promover el consumo hablando de consumo promover el consumo de los productos locales o regionales volvamos a la tabla de la pizza esa de la consumo el 31% del transporte cuando nosotros promocionamos la producción y el consumo de productos locales y regionales estamos minimizando el transporte vieron a veces para cuando vos le querés que lo que juega la pelota le querés pegar allá vos tenés que tirar allá irá allá pega 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 y irá acá porque decimos queremos mejorar el medio ambiente pero tenemos que ir por otro lado es más largo el trayecto del cuento y a su vez estamos generando empleo un trabajo un trabajo agarrar la góndola y todas las cosas que se consumen en una localidad hacer la lista y decir bueno de todo esto ¿qué podemos hacer nosotros? no solo por lograr dar trabajo a la gente del lugar estamos evitando un movimiento estamos achicando un transporte y estamos ayudando a alguien del lugar a que tenga trabajo están matando dos pajas y un tío todo lo que sea y en lo posible fomentar el consumo de productos naturales todos los productos naturales que uno consuma están minimizando el consumo de energía porque para producir cualquier cosa laborata envases los productos regionales normalmente tienen envases simples algunos son retornables porque no va y viene parecen pequeñas parecen estupideces pero no son estupideces porque todo tiene que medirlo en efecto multiplicador todo hay que multiplicarlo bueno después hay muchas cosas acá que ya las voy a mojar este es un folletito que se nos armé como una como un puntero como no sé si Beatriz se puede Walter ¿lo repartiste? bueno es sencillo pero es como para decir bueno a ver miremos todos estos puntos y vuelvo a insistir ¿qué podemos hacer nosotros de todos estos puntos que tenemos aquí? yo creo que podemos hacer varios algunos dependen de ustedes como individuos y otros dependen de como comunidad organizada bueno para terminar les quiero les quiero mostrar otro videito otros callen me mother nature me la dos me I have been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other, your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? For the end, I will tell you the Faula of the Columnus. I will tell you that in a certain moment, in the bosque, there was an incendio, a terrible incendio. And all the animals, as you have seen, there are also incendios in the fields. All the animals began to go, to run, to run, to run, to run, to run, to run, to run. And there was a bear, to run, to run, to run, to run, to run, to run, to run and run, to run and run to run. a depositar la gota y los animales le decían, ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? y el colibrí se dio cuenta y lo miró yo dice yo estoy haciendo la parte que me corresponde bueno, muchas gracias por su atención espero que podamos seguir conversando aplausos aplausos